Amigo, hay algo que quiero decirte, escúchame Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ya en tu amor dejó Cometí mil errores, descubrí tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque tenga daño, tal vez a su lado ya sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, tengo que decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien, me fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él, compréndela, no lo puedo hacer Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor, se denunció Ese hombre se nota que la quiere, la visota han cambiado, está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele que haya puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que comprendería, solería saber que ella está junto a él por dolor Ya no te engañes, él ya no te quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo Aunque sé lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir, cómo puedo cambiar, cómo puedo cambiar Dile que hoy he vuelto a creer, que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó, no fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre robó Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardes rencor, no le guardas Ese hombre es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo Ese hombre no quiere hacerte daño, no le guardas